¿Se han preguntado ustedes qué es lo que es un río atmosférico? En esta imagen justamente vemos eso. ¿Qué es lo que es? Es un río, como dice la palabra, pero que viaja en niveles altos de la atmósfera, que hace el nivel que topa con el límite de la tropósfera. Es vapor de agua que al viajar se conecta con los sistemas frontales y le inyecta un poder precipitable mayor. Imagínenselo como que el río atmosférico es una jeringa cargada con agua y el sistema frontal es una esponja. Se conecta, le inyecta todo el agua de la jeringa y finalmente la esponja va a quedar cargada de agua. Cuando lleguemos el momento de exprimirla, va a botar mucha más agua. El río atmosférico que estamos esperando ahora y que está impactando ya al sur del país y que va a impactar la zona central, es de categoría 5, el más grande. Categoría 1, categoría 2 son ríos atmosféricos beneficiosos. Categoría 3, entre beneficiosos y puede ser un poco más complejo. Categoría 4 o 5 tienden a ser un poco más desastrosos por la cantidad de agua. ¿Cómo lo distingos? Por el color. Cuando es un color un poquito más oscuro, como este que vemos acá y como el que veíamos hace un rato en la zona central, habla de una intensidad, de un poder precipitable mayor. Y los colores un poco más verdosos, habla de un poder precipitable menor. Como te digo, una condición que viene desde niveles del ecuador, donde están los océanos más cálidos, la mayor evaporación, se conectan con los sistemas frontales. Son superficies que tienen mucho vapor de agua, una gran concentración de agua. Se conectan con los sistemas frontales y finalmente los hacen más poderosos, con más precipitación y finalmente dejan lo que hemos visto, por ejemplo, en estos días ahí en la región del Bío Vida. A ver, lo principal es uno, la cantidad de agua que trae. Como trae mucha cantidad de agua, obviamente genera inundaciones, piques importantes de precipitaciones en corto tiempo. Y además, a veces, como pasó el año pasado, este hasta ahora no está haciendo tanto, menos mal, con isoterma cero alta. Son ríos atmosféricos que tienden a generar condiciones más de calor. Al generar condiciones más de calor, hacen que la isoterma cero sea alta. Y como traen un gran poder precipitable, precipita mucho en cordillera, en lugares donde tiene que caer nieve, cae agua, genera aluviones y, por supuesto, aumentos de caudal. Este, al menos por ahora, si bien comienza con isoterma cero alta, luego esperamos que baje harto la isoterma, lo que es buena noticia y nos podría dejar un poquito más tranquilos ya hacia el viernes, hacia el jueves, al término del día, ya con una isoterma cercana a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Grado 5, justamente, es el nivel máximo que tiene, que tiene un mayor poder precipitable, que tiene una mayor inyección de precipitación de agua, de vapor de agua a los sistemas frontales, que luego se va a traducir en que caigan pulsos más importantes de precipitaciones. Es como lo que son los huracanes, categoría 1 a 5, el 5 es el más destructivo, con más viento. Acá el río atmosférico 5, en cierto modo, el que trae mayor cantidad de precipitaciones. No quiero traducirlo en destructivo, porque obviamente ahí depende de otros factores, depende de isoterma, depende de cómo caigan los pulsos, pero sí, claramente, al dejar más agua, hay más posibilidades de que haya más aumentos de caudales y más posibilidades de que haya más inundación. Pero el río atmosférico, en realidad, es algo que se está estudiando últimamente. Si bien es algo que ha existido mucho tiempo en meteorología, hoy en día se le está poniendo más atención, justamente por el poder precipitable que le inyectan a los sistemas frontales. El del año pasado también tuvimos un categoría 3-4 y un categoría 4-5. Como repito, la diferencia con respecto al año pasado, es que el año pasado la isoterma cero fue brutalmente más alta. Esa podría ser quizás la diferencia en este, para que lo haga, ojalá, menos desastroso, pero de que va a caer harta agua, y de que va a generar inundaciones, y ya lo está provocando, por ejemplo, en la región del Bío Bío, claramente que sí. Pero simplemente en la categoría, según la cantidad de vapor de agua y poder precipitables, finalmente, que se traduce en un sistema frontal, lo indica la categoría 1-2. Muy beneficioso porque cae agua de manera tranquila, llueve, que necesitamos que llueva. Categoría 3 está en el límite, y categoría 4-5 ya es tan fuerte la precipitación que claramente puede generar estrago. Si ustedes se estarán preguntando cuáles son los lugares que van a ser más afectados por este río atmosférico y, por consiguiente, por el sistema frontal, ya durante este día miércoles, principalmente la región del Bío Bío, algo la región de la Araucanía, la región de Ñuble y Maule, principalmente. Luego se va a ir desplazándose a la zona central, también de nuestro país, esta parte más azul, que ya pasó a territorio argentino, la vamos a ver en lo que es Santiago, principalmente, que igualmente, por más que sea menos agua que en el sur, es una precipitación bastante histórica y que no vemos hace tiempo en la capital. Sabemos que Santiago es una ciudad que no resiste mucho la gran cantidad de agua. Hay estudios que hablan que cuando Santiago llueve de más de 35 milímetros en 24 horas, genera estragos y este podríamos esperar el doble o quizás hasta el triple de esa precipitación, por lo tanto, son jornadas de mucho cuidado. Además, la costa central, ahí vemos cómo se va acercando el río atmosférico, impactando el sur, la zona centro-sur, luego la zona central y, finalmente, más débil, pero igualmente con las precipitaciones quizás más importantes de lo que va del año, llegaría a la región de Coquimbo y al sur de la región de Atacama.